¡A un toque! Felipe, ¿cómo has estado, amigo? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí andamos a la orden y contento de estar aquí. Pues miren, les platico un poquito de Felipe. El señor ha ido creciendo, creciendo y creciendo y al grado de estarle compitiendo en cuestión de exclusivas del Club de Fútbol Monterrey, principalmente a los grandes de esta industria. Entonces, el señor sabe cuestiones de Antonio Mohamed, sabe cuestiones de posiblemente los candidatos que tiene la dirigencia rayada para traer al timón nuevamente de los albiaciones. Y pues bueno, vamos a estar platicando un poquito, amigo, de sí, información, pero también quiero saber tu opinión. ¿Cómo fue la mejor decisión de Antonio Mohamed de dejar, de no dejarlo, de haberlo mantenido tal vez seis meses y más? Primero, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión respecto a la salida del Turco? Mira, la verdad es que fue muy buena. Fue muy buena porque en todo este año vamos a encapsular un poco lo que hizo del partido contra Chivas. En el año 2019, cuando él debuta por segunda ocasión, al partido de América en la final de vuelta. Esos partidos, Mohamed supo aprovechar los momentos de cada uno de sus jugadores y por eso se logró lo que se obtuvo. El tercer lugar en el Mundial de Clubes, la clasificación a la leguilla y posteriormente el título de liga. Esos partidos pienso yo que no hay que debatirlos y creo que ni a ningún aficionado rayado se los debe de tocar. A partir de este año, en el 2020, llega el clausura 2020 precisamente y pues no tiene una idea definida de juego. ¿Cuál es el problema de Antonio? Que no tiene una idea definida de juego, que no tiene un esquema, que no tiene quizá una filosofía que seguir. Y es por ello que quizá los jugadores tampoco sabían a qué jugaban. Tú me dices del 2020, en todo el clausura y el guardianes, podrías mencionarme cinco partidos buenos del club de fútbol Monterrey. Y pienso yo que te faltarían. Estoy englobando. Es obvio que ninguno del clausura 2020, las diez jornadas que se jugaron, ninguno estuvo a la altura del club de fútbol Monterrey. Y a la altura de ser campeón. Hay que recordar eso. En este guardianes, yo pienso que el mejor juego es el de Cruz Azul. Le sigue el de América y de ahí en fuera algunos destellos con Puebla en la temporada regular. Y hasta ahí, hasta ahí pienso que Monterrey no ha dado un espectáculo como el que se tenía acostumbrado con Antonio Mohamed. Y es por ello que el turco es el máximo responsable de esta humillación que sufrieron ante el equipo poblano. De cierta medida, amigo, coincido contigo. También englobo mucho con ciertas personas con las que he platicado anteriormente que Rayados, sí, no tenía un estilo de juego definido. Creo que la racha en cuestión anímica es la que termina llevándolos a dar demostraciones de buen fútbol contra Liverpool. Porque incluso yo mencionaba que contra Necaxa, el partido en el cual yo estuve presente en el Victoria, los rayos se terminan metiendo prácticamente entre 20 y 30 minutos dentro de tu área. Que Monterrey o Mohamed haya mandado a jugar así, está bien. La problemática radica en que muchas veces el club de fútbol Monterrey se terminó nublando de la realidad porque los títulos llegaban. Y claro, siempre el tener cuantificado el fruto del trabajo de un plantel o de un técnico te va a ayudar en la reputación y te va a ayudar en créditos. Sin embargo, también no hay que olvidar que en el partido contra América, en la primera parte Monterrey estaba fulminado. Monterrey le pasaron por encima, por bandas, por el centro. Y nunca hubo una reacción que pudieras decir que Monterrey iba a terminar peleando en la segunda parte. Y el desenlace y todo es fantástico y se cuenta una historia grandiosa. Que vas y conquistas la capital, el Azteca y terminas ganándole a la América. Bueno, yo considero que es una de las cuestiones más lindas que te puede dar el fútbol mexicano, siendo un equipo de provincia y no de la capital. Entonces, no sé si señalar totalmente a Antonio Mohamed como el máximo responsable. Creo que, de cierta manera, los jugadores también tienen un peso encima. Algunos que realmente nunca han demostrado el por qué se pagó tanto dinero por ellos. Porque el fútbol no es de chispazos, tienes que tener una continuidad. Y así como el Turco no la tuvo en el volumen de juego, en lo que quiso hacer con el equipo, tampoco los jugadores. Entonces, caso contrario a lo que sí había pasado en el 2019. Creo que es la decisión acertada. Me parecía, y pues tú sabes, que en la industria donde nosotros estamos, encontramos a veces este tipo de personajes del periodismo deportivo que empiezan a soltar nombres como si fuera cualquier cosa, que tratan de vender humo, que tratan de estabilizar y de poner tal vez en contra la afición de lo que ellos quieren. Leía y escuchaba por ahí que Antonio debía salir, pero que en todo caso dejaras a Aldo de Nigris, por ejemplo, que trajera Serviti. Hombres de institución que sí pueden dar una imagen, pero que al final de cuentas, el club de fútbol Monterrey hace tiempo que no tiene una estructura pensada a largo plazo, en cuanto al plantel, en cuanto al técnico. Entonces, yo también coincido contigo en que es acertada la salida de Antonio Mohamed porque el crédito se le acabó. Realmente, la humillación, porque eso es lo que es una humillación, lo que pasó ante el Puebla no podía dejarse pasar así. Y yo utilicé una frase cuando se da la primera salida de Antonio de los rayados, que fue, esta relación se tornó tóxica. Realmente, yo creo que Mohamed cumple un objetivo, y lo dice ayer en su mensaje de despedida, se cumple una deuda pendiente conmigo mismo. Y sí, era un peso que él tenía, la promesa que le hizo a su hijo, y ya está. Se cumplió, se ganó todo, y creo que sí fue el momento correcto de cortar. Porque, en todo caso, no sé, el fútbol da muchas vueltas, la pelota es muy caprichosa, pero tal vez Antonio Mohamed se hubiera ido peor si hubiera seguido seis meses más. Yo pienso lo mismo. Pienso lo mismo, y englobando un poquito también la culpabilidad de algunos, más bien de otros integrantes del club de fútbol Monterrey. No doy toda la culpa al turco, no, no, para nada. Y tú dices muy bien, los jugadores son los que están ahí, los que tienen la responsabilidad de anotar. El turco no tiene la culpa de que esa jugada Jansen contra Chivas le hubiera fallado. El turco tampoco tiene la culpa de que Gallardo ande mal, de que Charly ande intermitente, de que, vaya, son muchos los futbolistas que quizá hoy no se encontraron como hace un año y que todo estaba planeado para eso. El tema de Aldo, también lo dijiste, el tema de Aldo es que es empleado del club, no es de Antonio Mohamed. Aldo es institucional, como bien lo dices, y por ahora, si no se consigue técnico, él es el interino y él es el que van a poner. Hoy surgen nombres hasta por debajo de las piedras y he leído nombres que no, 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 o sea, no pueden estar dentro de la baraja de Monterrey porque teniendo un plantel, si con equipos menores, hablo tal cual, de Memo Vázquez y de Rafa Puente, si con equipos como el San Luis, como el ECAX, como el Atlas, discúlpenme, pero no están a la altura de Monterrey en ningún momento. Hay algunos equipos que todavía entrenan en su estadio y Monterrey tiene un mundo de diferencia para ser el entrenador de este club. Es una silla que da mucha presión, exige presión porque así lo denota y no es para ellos, no es para ese tipo de técnicos. Yo pienso que sí debe de venir un técnico con proceso porque todos los recientes entrenadores de Monterrey han sido bomberos. El caso de Mohamed que primero estaba a barra y luego entró Mohamed en la primera etapa y después no funcionó. Vino Alonso como apuesta y te funcionó un año y medio y llamaste inmediato otra vez a Mohamed. Entonces, yo pienso que Mohamed, perdón, que Monterrey debe de tener un sistema ya estratégico para lo que viene. Viene la reestructuración en julio del plantel, ojo, del plantel. Ahorita los jugadores no se van a ir, no se van a ir en diciembre, se van a ir en junio cuando venga esa reestructuración total desde los jugadores hasta el DT. No sabemos todavía en qué tiempo pueda venir el nuevo entrenador. Se habla de mucho, se habla de Almeida, se habla de Ambriz, se habla también del Vasco Aguirre, pero no hay todavía algún entrenador que tenga Monterrey en la nómina para ya acercarse y ya poder entablar una negociación. Me dicen a mí que el proceso va a ser un poco largo. Tienen, hoy estamos a 26 de noviembre, 27 de noviembre, por ahí. Ustedes no sabemos cuándo vayan a escuchar este podcast, pero Monterrey tiene la primera semana de diciembre para definir al técnico. Y en base a eso, tener en cuenta que se van el 14 de diciembre a la Riviera Maya ya con técnico nuevo. Esos son los deseos de la directiva Monterrey con Julio Davino y las altas esferas con José González Ornelas. Precisamente, amigo, antes de pasar con la información y de preguntarte cómo están las aguas dentro del club, digo, yo tengo algunas cositas, obviamente tú tienes otras. Quería preguntarte precisamente por los nombres que acabas de mencionar, por Julio Davino, el presidente deportivo y, por supuesto, por González Ornelas, que es el jefe de jefes en el club de fútbol Monterrey. Esto es encauzado a que algunos también, sectores de la afición y diversos expertos en la materia, mencionaron que la directiva también tiene culpa y quisiera traer tu opinión respecto a eso, porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, la directiva ha cumplido con el trabajo con creces en traer a los elementos que ha pedido el club, ha desembolsado grandes cantidades de dinero por elementos como Maxi Mesa. Obviamente, tengo entendido que hubo un esfuerzo importante también por Vincent Jansen, además de diversos elementos que han pasado y que ya no están. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esa crítica hacia la cúpula al Vía Azul en cuanto a su rendimiento se refiere? Que están totalmente equivocados, Gilberto, porque tú ves a los futbolistas que pidieron, que pido, háblate de Diego Alonso que pidió a Maxi Mesa, lo tuvo muy poco tiempo y, pues bueno, la directiva cumple. Ahora es cuestión del entrenador que los pide que los haga jugar y también del mismo futbolista en hacer creces en buscar un rendimiento alto, un nivel óptimo para demostrar por qué vino aquí. Se me viene a la mente también a un caso de Jansen también es de Duilio Davino, pero el caso de Kranewitter, por ejemplo, y de Aqueloba, los dos últimos refuerzos de Monterrey en este año 2020 al inicio fueron apuestas de Antonio Mohamed. No tanto Aqueloba porque Aqueloba fue más quizá un capricho digámoslo así de Duilio Davino por esa puja contra Miguel Ángel Garza en ese momento presidente de Tigres y la misma institución Aurea Azul. Pero es un jugador importante también Aqueloba. El caso de Kranewitter ese sí se me hizo innecesario. No sé si se piense a futuro ya con la salida de Celso Ortiz en junio, pero ahora el problema será si el nuevo DTE va a renovar al paraguayo y es ahí donde se viene para qué te traes a Kranewitter si vas a tener a Celso todavía por un buen tiempo o no vas a tener a Celso y te vas a aferrar con Kranewitter. Es esa cuestión de que los mismos jugadores no encuentran su nivel aquí en Monterrey por la misma cantidad de futbolistas y que la competencia se hace extremadamente difícil o es que también Davino compra por comprar ese término lo hemos escuchado mucho comprar por comprar creo que no va por ahí no va por ahí la culpabilidad si hay que buscar culpables si me dices que uno es totalmente el técnico que los pide porque la directiva cumple en traerle la materia prima al entrenador para que así se pueda funcionar el equipo ya es ahí que no apuesten o que no funcionen los futbolistas es tema ya personal y no es de la directiva conformada por Davino Sí, claro precisamente ya viéndonos el tema de los jugadores del plantel yo me acuerdo perfectamente cuando vi tu tuit que Hugo González había firmado contrato por 5 años con el club de fútbol de Monterrey y vi en los comentarios de ese tuit que mucha gente te tildó de loco le dijo cómo es posible que pongas esta información y vemos a Hugo que acaba de llegar a la institución que es titular y bueno todo el desenlace que vimos en el partido contra Puebla y demás la gente sigue pidiendo su salida piensa que no se va a quedar creo que aunque tengas o no tengas información es por puro sentido común a ver la institución invierte en materia prima la materia prima son los jugadores si haces una inversión fuerte en algún activo no vas a dejar ir solamente por el capricho de unos cuantos aficionados Hugo González es material de selección mexicana y creo que el jugador es el primer es el primer elemento consciente en su error ante los camoteros del Puebla y por supuesto tendrá que ser obligación de él y responsabilidad trabajar para poder solventar ese tipo de errores en un futuro pero entonces si tú como aficionado como periodista y demás cuestiones tú no puedes ver lo que está pasando y la lógica con Hugo González podrías iluminarnos en ese sentido a ver Hugo González se va a ir del club de fútbol de Monterrey sí o no a la pregunta ofende yo pienso que no ni siquiera de pensar las cosas en salir a Hugo González fíjate la carrera de Hugo ha sido muy buena y ha estado en equipos importantes más allá que estuvo en Necaxa creo que le dio ese escalón para decir presente en la selección al menos ya después Monterrey era dueño de su carta y se aprovechó del buen momento que vivía Hugo y hoy es un Hugo más maduro un Hugo con más creces importantes de ser un portero figura para Monterrey pero que le ha faltado quizá un poco mayor de confianza por parte de los aficionados ojo que la tuvo la tuvo la confianza en esta temporada pero yo pienso que le afectó la fecha a FIFA a Hugo empezó juega mucho lo psicológico también empezó a leer los comentarios quizá y empezó ahí a decir los apodos que le cuestionan al portero y la verdad es que viendo el partido contra el Puebla no jugó mal al contrario te puso en ventaja en la serie de penales ya es cuestión del tirador próximo a tirarlo y de anotar los cuatro penales que siguen y ya de ahí en fuera era totalmente los cobradores porque Hugo ya había hecho su trabajo en el penal no se lo adjudico a él quizá si pudo hacer un poco más pero no es totalmente culpa de Hugo porque es un penal tú sabes que un penal es un tiro al arco y se acabó esa la suerte 50 y 50 y dicen que los porteros no atajan penales que los tiradores lo fallan entonces yo pienso que no hay que darle toda la culpabilidad a Hugo pienso sí en dársela a Montes porque Montes es el que marca a Santiago Ormeño si no me equivoco y solamente tenía que hacer el recorrido de marca no tenían que dejarlo voltear es un completo error de César Montes al minuto 89 eso te puede costar incluso que otros clubes que te están viendo en Europa puedan decir que tienes estos errores y puede ser que causes algunos problemas para tu equipo el penal de Hugo pues ahí estuvo muy cerca de atajarlo y fue muy parecido al que atajó en el primer penalti de la tanda de penales pero es así el fútbol es así y yo pienso que se le ha recriminado mucho a Hugo González cuando también quizá tenga un porcentaje en la culpa no tampoco se va limpio pero pero toda la culpa no creo que haya sido completamente de él yo difiero un poquito de ti claro que tiene una responsabilidad en el penal pero me parece un punto muy acertado lo que tú dices en cuestión del desempeño de César Montes en esa jugada sí y de hecho bueno nuestro conocido yo creo que tu amigo Orlando Sosa un gran analista en cuestión tácticas y demás mencionó y subió un video de los déficits que presentó rayados en ese tipo de jugada y claro que Montes tiene una responsabilidad de Hugo también yo creo que la afición sí le recrimina de más incluso a Hugo porque yo lo mencionaba también cuando Hugo llega a Monterrey que la gente tenía que entender Hugo venía de un proceso en América dificultoso porque había vivido a la sombra de grandes porteros se le da la oportunidad hace un buen desempeño y por eso Club de Fútbol Monterrey lo termina lo termina buscando además de que no tenía actividad me parece que Marchesín era quien cubría en ese tiempo la portería de las águilas Hugo se va golpeado porque veo que es un hombre activo en redes sociales supongo que también lee los comentarios y claro ese es el factor psicológico es algo muy importante que todavía en México veo que no apreciamos tanto que nosotros consideramos innecesario que a veces lo demeritamos y un caso ejemplar de lo que es lo psicológico para tú poder desempeñarte bien o mal dentro de la cancha lo tenemos también en el BBVA y es Avilés Hurtado yo mencionaba en Intuit cuando a Avilés le tocó declarar hace unas semanas que él mencionaba si yo prácticamente fue esto si yo estoy bien de la cabeza entonces voy a tratar de dar lo mejor dentro del campo entonces yo creo que Hugo en el tiempo que estuvo con Necaxa Hugo respiró Hugo se alejó de los reflectores y se puso a trabajar porque tú sabes que estar en América es día a día se te va a estar criticando y vas a estar bajo una lupa y gracias al crecimiento como institución en cuanto a títulos en cuanto a infraestructura en cuanto a la nómina también Monterrey te tiene sobre la lupa a los periodistas todo el tiempo los tenemos así entonces Hugo tiene un proceso de maduración de forma futbolística y psicológica en Necaxa se crece y a mí me gustó el mensaje inicial recuerdo que fue vengo por la revancha y vengo a demostrar a la afición que soy capaz y que tengo el mérito de poder defender esta portería entonces yo creo que no se le tiene que sanitar perdón crucificar por el error y hay que darle una oportunidad más Hugo demostró que puede estar en partidos importantes creo que ha demostrado que si le ha faltado pero volvemos a lo mismo es un activo y es una apuesta fuerte en la institución y a como está la pandemia a como está la situación económica en todo el fútbol mundial no puede dejar ir un jugador de talla selección nacional nada más porque un cierto sector de la afición no lo quiere totalmente de acuerdo por un capricho por un capricho de la afición yo pienso que no vas a dejar salir a un portero de talla de selección más allá de todos me voy muy lejos de los pocos errores que ha tenido Hugo González en esta segunda etapa con rayados pero bueno eso ya abordará el próximo torneo veremos si es que Hugo mantiene ese nivel que lo ha llevado a selección y que también no pierda huella en el tri porque si bien le va y cumple un proceso tienes para ser al menos uno de los porteros que vaya al mundial del 2022 porque estamos de acuerdo en que Memo Choa todavía va a seguir dando para otro mundial y que es el titular de la selección y lo ha dicho Martino entonces Hugo es uno de esos porteros que puede pelear a la par de Talavera de Rodolfo Cotto también incluso de Jonathan Orozco que por ahí mencionó que todavía le gustaría cumplir ese sueño y ir al mundial y pues ya veremos si le alcanza a Hugo para asistir al próximo mundial Hay un tema concreto también amigo y lo mencionábamos antes la cuestión del vencimiento de contrato del paraguayo Celso Ortiz en junio del próximo año Bilio Davino mencionó en la conferencia de prensa que Celso se van a sentar a platicar con él van a ver si es factible por su rendimiento y no sé lo que opines esto me parece un poco desatinada de sus palabras porque si bien Monterrey se le podría describir de unos años acá como una montaña rusa porque tiene picos muy marcados tiene picos de rendimiento muy altos y después muy bajos y el 2020 es el fiel reflejo de esto uno de los elementos más regulares con los que ha contado el Monterrey es precisamente Celso Ortiz entonces si Matías Craneviter todavía no tiene un rendimiento óptimo todavía no tiene un rendimiento de la talla de lo que fue él un seleccionado argentino alguien que brilló con River Play de Marcelo Gallardo y que bueno tal vez en el Celso no le fue tan bien pero no deja de ser un futbolista de calidad no entiendo cómo es que la directiva quiere darle salida a uno de los elementos con mayor regularidad y que mayores dividendos esté otorgado durante su estancia en el club para darle la confianza a alguien que tiene calidad pero que aún no lo ha mostrado entiendo también el hecho de que quieras darle continuidad al proceso de formación y de crecimiento dentro del club de elementos como Ángel Zapata pero entonces ¿qué información tienes tú? o sea ¿hay algo más detrás de esto? o simplemente es una decisión deportiva que se está analizando el club ¿es producto también o consecuencia de la pandemia? ¿o qué es lo que sabes? yo pienso que a lo que sabemos en la última jornada vamos a ir paso por paso y ya después analizamos al final al inicio al final de la temporada en este partido de repechaje contra Puebla no sale ni siquiera la convocatoria no entrena en gran parte de la semana debido a unas molestias musculares una muy muy buena fuente me lo adjudicó y es por eso que se empieza a especular se acerca ya el fin del contrato se acerca ya el fin de Celso Ortiz en rayados y empiezan a circular rápidamente es que Mohamed no quiere a Celso es que David no tampoco lo quiere renovar etcétera etcétera de este segundo semestre del año en Monterrey le había dicho Celso Ortiz cuando regreses de la selección vamos a practicar y vamos a sentarnos acerca del próximo contrato se había estipulado obviamente son dos años a todos los jugadores que van a renovar son dos años y dos años y dos años eso ya es una inyección muy considerable son dos años ya los que los que contratan le dicen a Celso vamos a sentarnos después de que llegues a una selección para ver la continuidad de tu proyecto ok le dice Celso perfecto Celso tiene actividad en su selección regresa y me dijeron 10 días espérame 10 días para ver si avanza un poco la negociación esperé los 10 días volví a preguntar y me volvieron a decir todavía está en duda y es cuando entonces Matías Klan Eviter empieza a ser titular empieza a ser titular y empieza a ser titular y ¿quiénes los sacrificados? uy Celso creo que es sacrificado y empiezas a pensar y empiezas a a poner ideas este acordes a un posible pleito entre Mohamed y Celso esto es completamente falso nunca hubo una discusión entre el Turco y Ortiz que pudo disgustar al paraguayo y que por eso no haya tenido actividad después de esto ahora que comentas lo que Davino declaró hace un par de días decía que estaba en duda la continuidad de Celso Ortiz entonces va de la mano con lo que dijo de Mohamed que se analizará en los próximos días entonces hoy que ya no estamos a ver más en el equipo posiblemente el nuevo entrenador quiera Celso Ortiz posiblemente el paraguayo pueda ser renovado por dos años más en la institución todo en caso de que el nuevo entrenador quiera hacer el sortiz por encima de Matías Cranevita porque si bien recordamos el próximo año se reducen los extranjeros y muy posiblemente van a quedar los dos Celso y Cranevita pienso que Avilés Hortado ya no va para otro año más aunque tiene un contrato de año y medio está también Dorland Pavón que le quedan dos años entonces va de la mano de otros jugadores que puedan salir y así podamos tener a Cranevita y a Celso Ortiz pero todo queda en manos del nuevo entrenador si él decide renovarlo y la directiva le da el ok adelante podemos tener a Celso Ortiz todavía mucho tiempo más para que sea nuevamente el equilibrio dentro del equipo de este Monterrey es lo que te menciono yo creo que no hay tanta congruencia en la cuestión de ideas de la directiva rayada si piensas dejar ir a uno de los elementos que mayor continuidad y regularidad han mostrado y tenido en la institución rayada y pues sí entonces todo tiene que ver hay que concluir en eso todo tiene que ver con quién va a comandar esta nave albiazul el próximo torneo quién según a lo que me estás diciendo debe estar con el equipo el 14 para empezar la pretemporada en la Riviera Maya ¿correcto? totalmente deben de ya tener ahorita en esta semana de la salida de Mohamed este 26 de noviembre tú cuando nos escuches esta semana final del mes de noviembre analizarán las ofertas que tienen sobre la baraja de los entrenadores que ellos dislumbran para tener en cuenta está volvemos a repetirlos está Nacho Ambrís que muchos lo ponen ojo aquí muchos lo ponen como la opción 1 pero la opción 1 no puede ser un entrenador que todavía sin competencia entonces va de la mano también un poco ahí la congruencia de otros compañeros del medio que totalmente aceptable hoy la opción 1 se convierte en Matías Almeida ¿por qué Matías Almeida? porque Almeida tiene una cláusula en su contrato con San José que en este mes de diciembre precisamente puede salir bajo una cantidad muy menor a la que se acostumbró sin cláusulas a la que San José le interpuso sin esa cláusula de salida entonces desde hoy Matías Almeida es la opción número 1 está también el caso del Vasco Aguirre que él fue notificado por los consejeros en FEMSA y el corporativo de FEMSA ellos ellos planean que su plan debe ser el Vasco y después ahí ellos son opción A el grupo opción A son Ambrís Almeida y Aguirre después viene la opción B esta opción B que es de los entrenadores que te digo con bajo perfil pero quizás te pueden trabajar pero a mi gusto no pienso que tengan el papel tan grande como para tomar las riendas del club de fútbol Monterrey como es Memo Vázquez que incluso jugó ya en la institución Alvesul y en el caso de Rafa Puente que en todos sus equipos ha fracasado entonces va más allá de eso va más allá de conseguir un entrenador de la opción B a la opción A yo pienso que si tiene que ver mucho el sistema de juego que quiera tener Monterrey que tenga la directiva en mente para que a partir del 14 de diciembre en la Riviera Maya podamos ver cómo se conoce el nuevo entrenador y los jugadores del club de fútbol Monterrey Una rápida pregunta para cerrar el tema de los entrenadores amigo ha habido una versión por ahí se ha estado metiendo en Twitter y en diversas plataformas en que Monterrey tal vez no buscaría entrenador en el continente americano sino daría mira directa hacia Europa ¿hay algo que sepas de esto? se han mencionado nombres que han sido barajeados anteriormente en la institución como por ejemplo el caso del ex entrenador del Barcelona Kike Setién y demás cuestiones ¿sabes algo al respecto de esto? No no hay una búsqueda en Europa es completamente falso Monterrey ahorita busca priorizar el fútbol mexicano y quienes ya lo están comprobados más allá de eso pienso que el entrenador de Europa por temas económicos y de la pandemia pienso que viene a segundo término no veo a Monterrey y a lo que tengo informado no veo a la directiva buscando algún entrenador extranjero y sí como dices hace un año antes de la después de la institución de Alonso se buscó un proyecto con Kike Setién incluso llegaron a platicar llegaron a sentarse pero Kike solamente esperó dejaron el teléfono en Buzoni y rápido llamaron a Mohamed los callados entonces por ahí hubo un contacto pero hoy te puedo asegurar que no lo han volvido a buscar y también se ha circulado mucho el nombre de Juan Carlos Osorio quien ya volvió a dar negativo a COVID-19 y ya está completamente libre de esa enfermedad que también se vuelve una opción pero no para nada a mí en mi opinión que más me gustaría que Juan Carlos Osorio fuera entrenador de Monterrey pero no lo han buscado la directiva ni el representante ni intermediarios no tienen nada con Juan Carlos Osorio solamente son los que los que les platico a ustedes a ti Gil y hasta ahí no creo que una apuesta en el extranjero dé para ser el nuevo entrenador de Monterrey cambiando de tema amigo yéndonos un poco más regresando al tema de los jugadores hay una cuestión en rayados que se torna en cuanto a los posibles nuevos elementos de la legión europea mexicana el caso de César Montes el caso de Carlos Rodríguez el caso de Jesús Gallardo debido a la pandemia y además cuestiones yo creo firmemente que por ejemplo Montes si en un año no sale no se va a ir más porque tengo entendido que el precio del mexicano del defensor espigado ronda entre los 8 y los 10 millones ahora un club europeo no te va a terminar pagando eso por un central cuando inviertes en un central normalmente te terminan pagando precios cercanos si a los 8 pero como tope en el caso de por ejemplo el defensor de River Plate el Chino Martínez cuarta termina yéndose entre 4 y 6 millones a la Fiorentina y ya también en material de selección y de la Argentina entonces ¿qué opinión tienes al respecto de los europeos? ¿cómo vislumbras su futuro en uno o dos años? ¿crees que todavía tengan cabida en el fútbol europeo? ahora que también son elementos constantes en las convocatorias de Gerardo el Tata Martino ¿cómo va a ser el panorama en esta cuestión de rayos? porque habremos de recordar que el último gran prospecto antes de los mencionados era Rodolfo Pizarro se suponía que Pizarro iba a tomar de trampolín al Monterrey para poder irse a Europa y terminamos yendo que empleó la huida en colaboración con el Inter de Miami hacia la MLS totalmente totalmente pienso que es de la directiva el problema es de la directiva y del mismo fútbol mexicano porque la verdad es que venden al jugador mexicano muy alto en un costo exageradamente alto te voy a platicar una de Carlos Rodríguez ahora que fue opción para la Lazio de Italia la Lazio venía por Carlos Rodríguez vieron el precio y se echaron para atrás no dieron más opciones el entorno del jugador era enojo por supuesto porque la directiva de Monterrey no lo iba a dejar salir en una cifra menor incluso te puedo asegurar que desde el entorno del futbolista decían el Borussia Dortmund pagó 19 millones de dólares por Erling Brown Haaland al Salzburg y tú me quieres vender al Lazio por 15 millones de dólares es una cifra estratosférica para el fútbol mexicano y para el extranjero todavía muchísimo más entonces y va de la mano también con lo que decía Macías hace un par de meses creo yo que decía que el jugador mexicano era demasiado caro y que no podía ser pagado en Europa entonces yo creo que ahí un poco las directivas tanto América que también tiene jugadores de selección y que pueden ser europeos Chivas también Monterrey deben de ceder un poco para que el futbolista mexicano sea visto en Europa tú ves ahorita a la selección de Estados Unidos y la mayoría de su plantilla de los seleccionados están jugando en Europa están jugando en Barcelona están jugando en Real Madrid están jugando en Dortmund es cosa de las directivas eso es un tema general pero yo espero que en los próximos seis meses máximo puedan salir los tres futbolistas que Monterrey tiene con material de Europa el caso de César Montes el caso de Jesús Gallardo y el más pronunciado yo pienso que es el de Carlos Rodríguez si coincido totalmente con tu postura es un tema que siempre se ha discutido las directivas mexicanas si pretenden colaborar con la selección mexicana pero solamente en el tema monetario porque no quieren dejar perder a un activo tan grande y si terminan por inflarse los precios ahora hay que estar conscientes que en una época como la que vivimos en la que los clubes europeos los más grandes que tú ves jugando Champions semana tras semana bueno cuando les toca jugar han tenido pérdidas millonarias entonces no pueden desembolsar es como si fuera una apuesta no puedes tirar 15 millones que Carlos Rodríguez tiene la calidad para poder vivir en Europa claro que la tiene pero no deja de ser una apuesta porque al igual Charlie puede ser bueno en la liga mexicana pero tal vez no llegar a los altos vuelos de aquí en Europa entonces si es una una inversión muy fuerte para un club europeo y es algo que las directivas tendrían que entender yéndonos por el último tema amigo ya para cerrar porque sé que eres un hombre ocupado en esta cuestión de la información y de tu diario ¿cómo ves el tema de los refuerzos para el equipo de los rayados para el siguiente torneo? Duilio mencionaba que por el tema de la pandemia se frenó por ahí un movimiento para tener un jugador más a la plantilla ahorita tengo entendido que Duilio y bueno todos los altos mandos rayados están haciendo vaya cuentas por así decirlo están viendo las pérdidas están viendo los pros están viendo cómo van a resolver ese tipo de cosas van a analizar cuántos elementos o cuáles elementos van a seguir o pueden seguir los que se les vencen en contrato y demás que es lo que hemos estado platicando a lo largo de este podcast ¿cómo ves el tema de los refuerzos para la pandilla? Complicado complicado por lo mismo que tú mencionas la pandemia creo que ha frenado por completo los planes del club de fútbol Monterrey haciendo hincapié un poquito en el tema del turco que tiene por ahí una indemnización por ley que le debe de tocar al momento en que tú acortas la duración del contrato tú le debes de pagar ¿qué hace Mohamed para que Monterrey no le pague? se va a la fácil renuncia porque sabe la situación que vive el plantel y que vive el fútbol mexicano y todos los clubes del mundo prácticamente el tema de los refuerzos es complicado porque no encuentra algún sitio donde poder encontrar jugadores baratos y que los clubes a donde los vayas a adquirir tampoco excedan el precio que es del real futbolista mencionaban a mí mencionaban que Monterrey va por uno más no más solamente un futbolista en el que desconozco la posición me imagino que ya teniendo al entrenador se va a aclarecer un poco ese tema pienso yo que a Monterrey le hace falta un defensa central y que puede ser mexicano y que puede estar en Europa hasta ahí puedo decir amigo suelta la exclusiva en este podcast que te cuesta no no es totalmente entendible cuando tienes una información obviamente tienes una responsabilidad con tu medio y tienes una responsabilidad y claro que se entiende no me parece muy acertado lo que es y de acuerdo a la información sí es claro que sabemos cuál es el elemento de la saga rayada que necesita un recambio es el elemento que potenciado por la juventud y la entrega del chileno Sebastián Vegas se le vieron menos fallas en ese torneo porque Sebastián es un tipo que tal vez sí tiene una salida dúctil con el balón sí te puede aportar ofensivamente pero realmente y diciéndolo de manera trivial era una tapadera era alguien que te cubría las espaldas o simplemente antes de que llegaran hacia tu zona te tapaba mucho he leído acerca de lo que te puede o te quita Nicolás Sánchez dentro del campo y me parece que lejos de lo que puede futbolísticamente mostrar es un líder es un líder dentro del campo es alguien un hombre institución que te puede mandar mensajes en los momentos importantes y lo hemos visto digo la fortuna no le favoreció en la tanda de paneles contra el Puebla pero eso también es un negocio y el negocio se cae si no ganas y por qué no ganas porque hay fallas en cuestiones tácticas o en cuestiones de decisiones en momentos importantes en los que ha sido más que claro que Monterrey ha perdido puntos valiosos que hoy tal vez lo tendrían en la Liga Directa totalmente de acuerdo hoy lastimosamente Monterrey digo para sus aficionados no no les dio para alcanzar una Liga Directa que estuvo prácticamente en sus manos porque el partido contra Chivas era ganable y la verdad ese partido fue muy bueno fueron muy buenos 70 minutos en los que aguantaste hasta que vinieron los tres cambios de lleno y te desbalanceó el partido aprovechó Chivas la velocidad que ellos tienen y se echó a perder el encuentro un buen partido que mínimo hubieras ganado en ese minuto 70 tranquilamente tres goles a cero y el rival ya no se levanta y Chivas estaríamos hablando nuevamente de una decepción más al caer al estar en una posición así Monterrey hubiera tenido también dos semanas de descanso quizá esta semana hubiera jugado el primer partido pero son cosas del destino son cosas del fútbol que suceden y no hay que más darle la vuelta y ponerse a trabajar el próximo 10 de diciembre cuando reporte el plantel completo Entonces ya como último la planeación sigue igual lo que Duilio mencionó sigue igual las fechas en las que va a reportar los futbolistas los cuatro días que se van a dar para las pruebas el viaje a la Riviera Maya los días de pretemporada se les va a dar 24 y 25 de descanso y después se van a buscar duelos de pretemporada tengo entendido Así es así es regresan si no mal recuerdo es jueves 10 de diciembre después después trabajan con pruebas de COVID ahora que también son necesarias pruebas físicas pruebas médicas después el domingo por la tarde viajan a la Riviera Maya y el lunes en la mañana temprano a primera hora salen a a trabajar en lo que es el trabajo de playa y todo el esfuerzo que se necesita regresan el 23 descansa 24 25 y después a partir de ahí tienen dos partidos de pretemporada uno será con un equipo del ascenso y el otro será con un equipo de primera división si no mal recuerdo será Toluca si no mal recuerdo es Toluca pero digo todavía falta mucho pero pienso yo que es Toluca y y hasta ahí en Monterrey comienza ya sea el 7 8 de 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 enero la la temporada clausura 2021 amigo un gusto haberte tenido en este espacio un gusto haber colaborado contigo haber platicado de estos temas que todavía están calientes dentro de la institución albiazul poderle presentar un panorama pues no sé si alentador pero más claro el aficionado que todavía sigue conmocionado por la derrota tan sorpresiva que tuvieron ante Puebla espero que no sea la primera ni la última vez en poder colaborar juntos en algún proyecto o en este mismo espacio cuando quieras existas invitado y pues nada di tus redes sociales para que la gente te siga les debo decir que el señor le compite a las grandes a las grandes periodistas en cuestión de exclusivas de rayados tiene muy buena formación entonces pues síganlo en cualquiera de sus redes sociales esperando que no sea dices que no sea la primera ni la última pero esta ya es la primera entonces la última esperemos que sea después de mucho tiempo y nada todo ha sido base de trabajo base de estar de ser consistente de ser constante de no bajar la guardia de tener perseverancia en esto y saliendo las cosas que yo pienso que ahorita no hemos logrado nada pero bueno estamos ahí como bien dices compitiendo por la información y nada mis redes sociales arroba Felipe Galindo T en Twitter y arroba Felipe Galindo 10 en Instagram para que me sigan y nos pongamos a corriente con toda la información de Rayados yo soy Gilberto Galván síganme en mis redes sociales en Twitter estoy como Quirino Guión Bajo Galván en mi Instagram como arroba Gil Galván Guión Bajo 4 y en mi página de Facebook como Gilberto Galván Quirino Guión Bajo